¡Allá! ¡Estaba esperando al toro! ¿Estás lista para la faela, mija? ¿Ah? ¿Estás lista para la faela? ¡Ay, tú no eras que venías más tarde! ¡Más tarde! ¡Ven a llevar! ¡Que viene temprano! Me dijeron a mí, vale, ven acá. Tú no puedes trabajar hoy, porque tú te has esforzado mucho esta semana. Y yo, ¡gracias, Dios mío! Y me dieron el día, mija, ¡te vamos para esa pelota! Pero pensás que tú venías más tarde, mija. Ves a comprarte unas bolsas de agua. ¿Qué hago? Chate agua, mija. Si vienes con todo como un toro. Y tenemos 10 días que no hacemos nada de nada. Oye, es para eso, oye. Oye, ve acá. Vuela aquí a huevo. Me va a sacar como huevo. No levantes la pieza. Esto se va a poner feo. Me huele a nada. ¿Cómo que no huele a la feo? Me deja comprar un favoroso. Ponte la celera. Ponte la celera porque me huele a raro. Me huele a raro. Me huele a raro. Esa vaina tuya que estás así. Que no sé qué. Y que por qué te dejé mojarte. ¿Ah? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Yo no confío en ti. Ábreme esta vaina. Hey. Ábreme esta vaina. No sé. No lo sabes. De hecho, yo no sé si eso abre o no abre. Eso estaba durmiendo. Ya me di cuenta. Tú lo que estabas preparando para mí, ¿verdad? ¿Ah? Tú estabas preparando para mí. Ay, pues yo estaba jugando a la vaina. Eso no me lo esperaba. Yo no lo esperaba. No, no, no. Mamá conmema. ¿Qué haces aquí? No jodas. Yo no sé qué me trajo aquí. Yo no sé qué me trajo aquí. Yo no sé qué me trajo. Yo no sé qué me trajo aquí. El man aquí. Y de esa 날 así me jale. Míralos. Míralos. ¡Ay! ¡Ten toalla! ¡¿Qué es eso?! ¡En toalla aquí! ¡Oiga, usted! ¿Oiga, usted qué? ¿No sabe quién está metido? ¡Yo no sé quién está abajo aquí! ¡Yo no sé quién está abajo aquí! ¡No, mamá! ¡Killá! ¡Ya caíste, señor! ¿Qué? ¡No sé nada! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo loco! ¿Y este muñeco que hace aquí? ¡Ay! ¡No sé! Yo no sé quién está abajo aquí! ¡Yo no sé quién me trajo aquí! ¡Yo no sé quién me trajo aquí! ¡Por qué me estaba en... ¡Muila! oye entonces por fin si tu dijo un mochito ya vio conmigo el cantor de otro oye esta vaina si lo pillaste si lo pillaste oye era la tapena dejó la camisa y dejó la gorra ese señor no sabe ni donde se mete oye salta la risa no este voce este voce con 30 mil barras dejó el voce roto dejó el voce roto también y los 40 barras metió en el baño metió en el baño y si le digo una cosa la próxima vez que se mete aquí deje más plata porque dejó 40 barras eso si es The Gunsters The Gunsters para joder el cachón ese sabroso que esta la mujer no joda con esa sabrosura